Más de tres mil seiscientos casos de dengue estarían azotando indudablemente nuestra región y en ese contexto las variantes y los síntomas son diferentes. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública de Santo Domingo explica. Sí, a ver, el dengue clásico es el dengue que se presenta con síntomas como dolor de cabeza, dolor reticular, dolor de articulaciones, ¿sí? Sí, nunca falta la fiebre, el malestar general. Este paciente que no se atiende de forma oportuna puede evolucionar a un dengue con signos de alarma donde ya se puede ver sangrado a nivel de encías, de fosas nasales, sangrados en hieses fecales, sangrados microscópicos que ya se ven por orina, ¿sí? Y el dolor abdominal y los vómitos. Ya, un dengue grave es un franco shock. El paciente entra en shock hipovolémico y ya se sienten comprometidos los signos vitales, ¿sí? Entonces, a su pregunta es que el dengue presenta características diferentes. Sí, anteriormente el dengue no presentaba diarrea. Mientras que ahora hemos visto que en varios pacientes existe este cuadro clínico de diarreas. Entonces, poner énfasis. Y es un cuadro clínico que cuando es un dengue sin signos de alarma, con signos de alarma, es un dengue que se puede diagnosticar de forma clínica por el cuadro que presenta el paciente. ¿Las recomendaciones a la ciudadanía en caso de presentar estos síntomas no automedicarse? Perfecto. Eso es lo que nosotros llamamos a la ciudadanía. A no automedicarse, por favor, acudir a una casa de salud, ¿sí? La de su preferencia, el Ministerio de Salud Pública tiene las puertas abiertas en todos los centros de salud para brindarles atención médica. Así también los hospitales, tanto el Ministerio de Salud como del IES, están sensibilizados en esta patología y tenemos las puertas abiertas. Bueno, 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 ya lo hemos dicho, a tomar las debidas precauciones.